Hemos estado entonces hablando de... ¿De qué estamos hablando? Hemos estado hablando de cosas en el espacio y las definimos en el espacio a través de la posición la cual puede cambiar pero la posición, si hay un cambio, la medimos los cambios de posición por medio de qué cantidad lo medimos lo determinamos longitud longitud ¿Qué es una cantidad fundamental? Hay otras dos cantidades fundamentales que hemos visto otra es el tiempo y otra es la cantidad de materia o masa masa Profe, con el... La ventana no se ve nada Lo que quiero es que escuches Ah, ok Perdón Esto ya lo hemos hablado y listo muchachos Estoy retomando para lo que vamos a empezar a tratar de entender a partir del día de hoy Tiene que ver básicamente con la materia que la determinamos por medio de su masa Masa La cantidad de materia es una cantidad escalada Por ejemplo, les pedí que trajera unas botellas con agua ¿Sí? ¿Dónde quedó mi botella con agua? ¿Alguien la tomó? ¿Alguien la tomó? ¿Alguien la tomó? ¿Por qué no lo han tomado? ¿Cómo lo han tomado? ¿Sí? Tome con las manos la botella con agua ¿Y qué es lo que van a notar? Pues que el agua está en la botella Y si está en el dinamómetro Número uno, la botella tiene alguna cantidad ¿Alguna cantidad que esté indicada en la botella? 600 A ver, entonces, ¿qué hay ustedes? Materia, la materia con la que estamos trabajando ahorita es, por ejemplo, agua ¿Bien? ¿Cuáles son las unidades de longitud? La unidad de longitud, más bien, la unidad de longitud es el metro Es el metro De tiempo, el segundo Es el metro Representado por la M, minúscula El segundo Representado por la S, minúscula Antes de poner aquí agua La palabra agua La materia ¿Cuál es la unidad? Kilogramo La materia es el kilogramo con K No es con Q No es con C, mucho menos Si no se llama un kilogramo 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 con K Y su símbolo es K G K G Kilogramo ¿Bien? Ok Entonces Mencionamos que traen ustedes una botella con agua Yo ahora me le quité la etiqueta La etiqueta Si lo que yo quiero saber es cuánta agua hay en un recipiente, en una botella Agua ¿Cómo me indican la cantidad de agua que hay en la botella? ¿Con cuál cantidad? No me la van a decir en longitud No me la van a decir en tiempo Me la van a decir en kilogramos Me la deberían decir en kilogramos ¿Tiene en kilogramos la cantidad del agua? No Es un fraude Es un daño Entonces ¿Cuántos Kilogramos de agua hay en su botella? En la botella que traen ¿Cuántos kilogramos? Necesitas un medidor de masa Les presto el video, ¿lo tomaron por ahí? Bueno ¿Quién es el dinamómetro para allá? ¿Alguien se trae el dinamómetro? ¿Qué tal? Sí, pero sí ¿500 qué? A ver, es un dinamómetro ¿Un dinamómetro qué mide? ¿Seguros? Si es un dinamómetro ¿Qué mide? ¿La longitud con qué la mido? Con el metrómetro Con un metrómetro Un medidor de longitud o de metros Llegamos a Hace que sea flexible Llegamos un fersómetro Una regla Digamos que el metro lo mido con un metro ¿Bien? De hecho, metro significa medida Entonces, el metro lo mido con un metro Incluso así lo dicen los carpinteros ¿No? ¿No es tan metro? ¿Metro? No es de la ciudad ¿Ese anda agarrado? No Ese es el sistema de transporte metropolitano ¿Sí? ¿Cómo se llama metro? La gente, el lugar ¿Dónde nos vemos? Nos vemos en la estación Zapata Del sistema de transporte metropolitano ¿En qué mamá? Este ¿No nos vemos dentro? Lenguaje coloquial ¿Debajo del reloj? Debajo del reloj Donde marcan los segundos No es cierto Esos relojes no marcan segundos Nada más marcan horas y minutos Y luego nunca funcionan, la verdad Ok El tiempo Hablando del tiempo ¿Con qué medimos el tiempo? Estrictamente tendría que ser con un cronómetro Con un medidor De tiempo Pero nadie le dice cronómetro Le dice el reloj Aunque hay algunos relojes que tienen con cronómetro O se vea, ya venía con cronómetro Si no, no sé para qué es el reloj No es para medir el tiempo Aunque Coloquialmente Así como le dicen al transporte metropolitano a metro Cronómetro le llaman Al que permite medir el tiempo De manera controlada A partir de un cero arbitrario Que yo lo marco con el cero Clic Y a partir de ahí ¿Bien? Ok Pero yo lo mido con un cronómetro O cronómetro Si lo escribo como palabra Aguda La masa O la cantidad de materia Que es la masa Esto es Masa ¿Con qué la mido? Debería medirla con un masómetro Un medidor de masa O un materiómetro Medidor de materia El instrumento con el que se suele medir La cantidad de materia o masa Con la que mido los kilogramos El más atropiado es una balanza Una balanza que funciona a través del principio de equilibrio mecánico O balanza Veamos Necesito dos voluntarios Uno del lado derecho Y uno del lado derecho Y otro del lado izquierdo Veamos qué sucede ¿Qué me sucede? No, no, no Así no No va a ser Me va a dejar como William Wallace ¿Cuál es tu masa? ¿Cuál es tu masa? ¿Cuál tendrá más masa? Yo creo Al menos si fuera proporcional a la longitud Esperaríamos que tu masa fuera mayor que la de ella Vamos a ver Empujen hacia abajo Hacia abajo Pues no sé si tiene más masa Pero empuja más fuerte para abajo ¿Por qué digo fuerte? Regresen a su lugar Porque finalmente Lo que normalmente medimos como masa No es directamente la masa Sino como la masa es empujada Llevada hacia abajo Por la fuerza de gámeda Y entonces Lo que estamos midiendo Cuando creemos que medimos masa Estamos midiendo Esto Movimiento Dinamo es movimiento Bien De hecho Hay una segunda cantidad No segunda cantidad Hay otro nombre Otra unidad Para esta cantidad que vimos surge Cuando Cuando Por allá Por allá si no veo ¿Qué tienen? Veamos Cantidades fundamentales Longitud Tiempo Más Dijimos Dijimos que cuando Cuando relacionamos Dos cantidades Una cantidad más Es una cantidad derivada Cuando relacionamos Longitud Con tiempo Surge la velocidad Bien Cuando relacionamos La La velocidad Con el tiempo Surge la aceleración O sea El cambio de velocidad Pero ya en un algo En un algo Que tiene materia M Dijime Lo pongo aquí M Surge una nueva cantidad ¿Cuál es esa? Fuerza Fuerza Esa cantidad se llama fuerza ¿Sí? La fuerza ¿Cuáles son las unidades De estas cantidades? De velocidad Metros Entre segundos Velocidad Serían Metros Entre segundos Aceleración Metros Entre segundos Cuadrado Debido a que tengo Dos veces el tiempo Tengo un tiempo aquí Por la velocidad Y tengo otro tiempo aquí Por el cambio de velocidad En el tiempo De ahí sale El metro Entre segundos Al cuadrado De la fuerza ¿Cuál dijimos que es la unidad? Kilogramas Lo voy a poner De la izquierda aquí Lo que sería La equivalente En Unidades Métricas Vamos a decir Que sería La masa son kilogramos La aceleración Son Metros Entre segundos Entre segundos Cuadrado Pero hoy dijimos que esto tiene un nombre Newtons Si yo mido Si yo mido En las unidades Internacionales De metro Segundo Y kilogramos La fuerza Está definida Entonces En Newtons Que es en lo que miden Estos aparatitos Que ustedes han conseguido De hecho La escala Que dice aquí Dice Newtons Y del otro lado ¿Qué dice? Gramos Otra ¿Está en sistema internacional? No No exactamente Sí Pero no ¿Por qué no exactamente? Este instrumento Me está registrando No la unidad Que es el kilogramos Sino la milésima parte De un kilogramos En dos palabras Un gramo Entonces Yo de cualquier manera Lo que veo es que Podría medir La cantidad de materia En las unidades O en una fracción De la unidad Una fracción milésima Puedo hacer una fracción décima Que sería un Kilo sería hectágramo Centésima sería un Decagramo La décima parte Sí Decagramo Y la milésima parte Es el Grano Entonces Puedo medir En gramos Igual Podría medir La longitud No en metros Sino en fracciones De metros En la décima parte En decímetros En la Centésima parte Centésima Centímetros O en la milésima parte En milímetros ¿Cómo es común Que la gente Mira longitudes Pequeñas Centímetros Centímetros Precisamente Entonces A veces Mide la gente La longitud En Centésimas De metro Que son Centímetros Centímetros Y el tiempo Siempre Lo mantenemos en segundos El tiempo Lo mantenemos en segundos Si yo mido En kilogramos En metros Y en segundos Lo que digo Estoy usando un sistema De medición En metros Kilogramos Y segundos O en un sistema M K S Metros Kilogramos Segundos Si yo mido La longitud No en metros Sino en centímetros La masa No en kilogramos Sino en gramos Los segundos El tiempo Lo sigo midiendo Igual en segundos Voy a pasar A un sistema De medición Fraccionario Respecto al NKS Que se basa En centímetros Gramos Y segundos Y es Válido En física Es válido En física ¿Cuánto me conviene Usarlo? Cuando las cantidades Por ejemplo De materia Son pequeñas O cuando las Longitudes Son pequeñas No me conviene Usar metros Sino mejor Fracciones Si es poca La materia Como lo que hay aquí Es relativamente poca ¿Sí? Puedo medirlo En gramos Si no en kilogramos Y entonces Digo que mido En CGS ¿Cuáles serían Las unidades Entonces De estas Nuevas cantidades Derivadas? No en el sistema NKS En el que son Velocidades Metros entre segundo Aceleración Metros entre segundo Cuadrado Y fuerza Newtons Y logramos Por metro Entre segundo Cuadrado Sino que ahora Lo hago En Centímetros Segundos Y gramos Y gramos ¿Cuál es la unidad De velocidad En CGS? Centímetros Sobre Centímetros Entre segundo Es velocidad Digamos que En espacios Chiquitos No recorrió No recorrió No recorrió kilómetros Ni metros Sino Centímetros La velocidad Pues la aceleración Centímetros La aceleración Entre Segundos cuadrados Esa aceleración Distancia Entre tiempo Te lo estoy platicando Porque te da el charolazo Y la fuerza Te acompaña Y la fuerza ¿Cuál es La unidad De fuerza? Tendría que ser Masa En gramos La longitud En centímetros Y el tiempo En segundos Al cuadrado Y esto se llama DINAS Ya no son newtons Abreviado D mayúscula ¿Veis? A veces Cuando en libros Vienen ejemplos De cosas chiquitas El problema Que viene En el libro Dice Calcule La fuerza En dinas Para Calcosa O La partícula De tantos gramos Se mueve Tantos centímetros Calcule la fuerza Estrictamente Tienen que Estirir su resultado No hay newtons Sintas DINAS Por eso Si el aparato Medidor de fuerza Está calibrado En fuerzas pequeñas O longitudes pequeñas O masas pequeñas Va a usar gramos Aquí por cierto Es una incoherencia La masa Me la define en gramos Pero la fuerza Pero la fuerza Me la pone Newtons Ojaos Bien Ustedes Tienen que Definir Cuál de las dos Van a usar DINAS O newtons Si usan Newtons Entonces Aquí ya no son gramos Sino Kilogramos Y la escala Iría Desde cero Hasta Hasta cinco Kilogramos Este dispositivo Que tengo yo Me permite medir Hasta cinco Kilogramos El tuyo Te permite medir Hasta cuánto 500 Kilogramos 500 O sea Medio Kilogramos Bien Lo que varía Es el intervalo De masa Que puedo medir Siempre que esté Colgando Solamente Bajo la acción Natural De la gravedad Sin Mayor movimiento Porque si se produce Movimiento Va a haber más fuerzas Y como las fuerzas Son vectoriales Van a modificar La lectura De la masa Lo que si voy a estar Leyendo va a ser La fuerza La fuerza Si se mide aquí La masa Solamente Cuando está en reposo Si está en movimiento Ya no estoy Miendo la masa Estaré midiendo la fuerza Este no es el mejor Instrumento Sino la balanza La balanza Funciona Como una palanca Es una palanca Una balanza Es una palanca Que como palanca Tiene un fulcro Tiene dos brazos De palanca Que deben ser Idealmente De la misma longitud Para que Si yo aquí pongo Dos masas De la misma cantidad De materia M1 M2 Y M1 Es igual a M2 Entonces Esa Palanca Debe estar Perfectamente Resultado ¿Por qué? Porque sobre ambas Está actuando La fuerza De gravedad Es igual A La masa Por La aceleración De gravedad ¿Bien? ¿Qué sucede Si ambas masas Son diferentes Pues La masa Que sea mayor Si M1 Es mayor Que M2 Entonces La fuerza Aquí será mayor Que acá Y la balanza Estará inclinada Decimos que está Desequilibrada Aquí están Las fuerzas En equilibrio Y aquí Ambas fuerzas F1 Es mayor Que F2 Aquí las fuerzas No Están En Equilibrado ¿Bien? Bueno De esta manera Podemos conocer Cuánta agua Hay en su botella Idealmente Con una balanza Pero si no tenemos balanza La puedo medir Con un dinamón Siempre que esté En reposo Que la botella No se mueva ¿Cuánta agua Tiene su botella? Mírala No La masa Mírala 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 Suponemos O asumimos Que el recipiente No tiene materia Porque En realidad Cuando yo Pongo esto Ya sea en la balanza O en el dinamómetro ¿Cuál es la materia Que está Siendo atraída Por la fuerza De gravedad O acelerada Por G? El agua La botella Y la tapa Y la etiqueta Si también se la dejaron Yo le puse La etiqueta A mi botella ¿Bien? Entonces Pero Lo que deberíamos hacer Es pesar La botella Por un lado La tapa Por otro Y el agua Por otro A ver ¿Cómo le hace? Come del agua Sin la botella Bueno Eso implica En la realidad ¿Ya vieron? ¿Se sale? ¿Cuánto dice que tiene la botella? ¿Tengo que esto? ¿Tengo que esto? ¿Se dice? Ah ¿Puedes ir a la botella? ¿Eso es? ¿Puedes ir a la botella? 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 A ver A ver Prueba la mía La mía Debe ser de química Ahí Como se dan cuenta De lo que ya vimos antes Hay un error Porque Tu instrumento El objeto Quien es medir La cantidad de materia Está afuera De la espalda De tu instrumento Te permite medir Solamente Masas Menores de 500 Gramos O eso Por decirlo Dividir el agua En dos partes iguales Como le hago ¿Sí está? A ver Bien Bueno Entonces Eso nos Nos hace Tener que reconocer Que hay otra propiedad En el universo En las cosas Que me perturba Al tratar de conocerlo Cuando me estoy refiriendo A la materia Que es La pregunta No de qué Sino Cómo Es La materia Y parte un poco De lo Que vimos Desde ayer Cuando Revisamos Vimos 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 El concepto De cantidad De movimiento Una nueva cantidad ¿Sí? De acuerdo Terminamos Hablando De cantidad De movimiento Una cantidad Que se llama Movimiento El movimiento Es una cantidad No es la velocidad No es la aceleración No es una cantidad Derivada Es una cantidad Derivada Derivada De quiénes De una cantidad Fundamental M No sustancia No No confundan Sustancia Con la materia No confundan Y eso está En la lista De cantidades Del sistema De la oficina Internacional Que hacen Sin medidas Recuerden que vimos Que en ese listado Hay siete cantidades Fundamentales Siete cantidades Fundamentales Creo Eran estas tres ¿Y cuáles otras? Corriente eléctrica Candela La intensidad De luz Corriente eléctrica No Tiempo Ya está Si está Fata Mol Mol O mole Mole Que es una Mol O mole Mole No el que hace La abuelita Ni el de doña María Ni el de la convención De cómics La mole ¿Qué es la mol O la mole Pero de estas? Esto Es cantidad De Sustancia Y la sustancia Es la que forma La materia La unidad de materia Es la masa La unidad de sustancia Es la mol O mole La mol O la mole Esta es la cantidad De sustancia Bien Se parecen O no son idénticas De hecho Podríamos Casi hasta suponer Que entonces La cantidad de materia No es una cantidad Fundamental Dado que se derivaría Tal vez De la mole O la cantidad De sustancia Quedémonos Con que la masa Como materia Es una cantidad De una Entonces El movimiento Es una cantidad Derivada Derivada Del producto De la materia Que se encuentra En movimiento A una velocidad N A una cantidad De velocidad D Vamos a decir Y por lo tanto También es vectorial Recordemos que Estas son cantidades Vectoriales Es vectorial Es vectorial Es vectorial Y aquí L tendría que ser Vectorial Hacia dónde Hacia dónde Desplazamiento Ok El movimiento Es una nueva cantidad Es una nueva cantidad La representamos Con la letra P Ayer Que es el producto De la masa Esa es la consecuencia De que la materia Está en movimiento Bien Ok Y vimos Y vimos qué sucede Cuando la materia Está en movimiento Puede Polisionar Y lo que vimos Cuando polisiona ¿Qué sucede Con la cantidad De movimiento? ¿Qué puede sucede Con el movimiento? Se conserva De hecho Es una consecuencia De la tercera ley De Newton De la primera ley De Newton Todo objeto En movimiento Permanece en movimiento A menos que una fuerza F Modifique ese movimiento Pero cuando esa fuerza Actúa sobre esa cosa En movimiento ¿Qué sucede? Algo pasa Con el movimiento Que no desaparece Tiene que estar En algún lado Y vimos Por ejemplo Que cuando la pelota De béisbol Era lanzada Contra el pizarrón No traje la pelota Y yo era traído ¡Paz! ¡Pum! Mira lo que pasaba Está el video De la clase ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Les diga Porque nada más Tiene una vista Lo vi hoy Se terminó Su día Hoy en la mañana A Youtube ¿Eh? Bien Entonces Lanzaba yo La pelota Para béisbol Golpeaba Colisionaba Con el pizarrón El cual es También Así No deformable No deformable La pelota De béisbol La asumimos Como no deformable Colisiona Con un objeto No deformable ¿Qué tipo De colisión es? Elástica Si los objetos Son no deformables La colisión Es elástica Y entonces El movimiento Se transmite A el segundo objeto Pasa del movimiento De la pelota De béisbol Se transmite Al pizarrón Pero este pizarrón No puede cambiar Su posición Y entonces ¿Qué pasa con el movimiento? Se transmitía A objetos Que si pudieran Tomar parte De ese movimiento De hecho El pizarrón El pizarrón No se desplaza Pero provoca El movimiento De otras cosas Vimos que provocó El movimiento De los plumones Del borrador Pero también De algo más El polvo No se está No tiene Estos pizarrón Son No son Son antipedagógicos No son didácticos Los idóneos Son los de gis Los médicos Son de gis Porque Eso nos permite Ver Que cuando yo Escribo Con el gis Realmente ¿Qué estoy haciendo? Estoy adhiriendo Parte de la materia Que forma el gis La estoy adhiriendo A la superficie Del pizarrón Parte se queda ahí Parte la recojo Con el borrador Y Y Luego ¿Qué sucedía? No les Lo ponen a primaria O la secundaria Que les daban Los borradores A terminar clase ¿Para qué? Para llenarse Los pulmones De Carmonito de cáncer El gis Que estaba En el El carmonito de cáncer Que estaba En la barrita De gis Que pasó Al pizarrón Terminó Mucho De En En La esponja O en el Fiertro Del borrador Y luego Terminó En el aire O en sus pulmones En algún otro lugar Eso es En cuanto a la materia Pero el movimiento ¿Qué suele con el movimiento? La pelota de béisbol No deformable Colisionó Con el pizarrón No deformable Y Movió a los plumones Por cierto ¿Cómo son? No deformables El borrador Al menos esta parte Es no deformable Esos objetos No deformables Nos podemos llamar Los La materia Vamos a decir La materia No Deformable Vamos a llamarla Juanita Banana No Vamos a llamarla Sólida Son sólidos Vimos Que si arrojaba yo Las pelotas Para jugar tenis Las cuales Son deformables Colisionaba Con el pizarrón No deformable ¿Y qué pasaba Con Los plumones? No recibían Parte El movimiento De las Tres pelotas Que eran Iguales en masa A la pelota Para béisbol ¿Por qué? Porque Las pelotas Se deformaron Y entonces Algo pasó En el movimiento Pesa de mi botella Con agua Porque incluso Ya Si le quito esto El agua Si es agua Es agua Es agua Es agua Es agua Es agua potable La llené en mi casa Con agua potable El agua 500 gramos No sé Pero no Se pasa Por eso le digo Que si Aproximadamente 500 gramos Se le tomo Y la vides No me refiero Estaba dentro De la botella Y ahora ya no está Dentro de la botella O está Dentro de mí Una transferencia De masa Por cierto La masa Estaba en movimiento Y entonces ¿Qué? ¡Pum! ¡Pah! No No así no Vamos a ver Cuánta agua Quedó Después de que Le extraje El agua Bien Y si se fijaron Lo que pasa Con la Es más Voy a tomar Con la botella Mientras Ven la forma Que tiene el agua Aquí está planita Bueno, más o menos Más o menos Y ahora Está deformada Cada que el amo El bus se deforma Es más Bueno, más o menos Se deforma Si la Se deforma Y si le quito la tapa Más se va a deformar ¿Ya? Ahí ya Sucrido El problema es que La estás moviendo Utiliza el momento De dinamómetro La forma en la que Normalmente se usa El dinamómetro El dinamómetro Usan mucho Los biólogos En campo Para medir Por ejemplo La masa De la cauna Que están estudiando Ustedes quieren estudiar Osos grisni Bueno, lo vuelves Y si quieres saber Cuánta masa Tiene el oso ¿Qué haces? Sacas tu dinamómetro Lo pones En un soporte Y con tus Diez compañeros Que van contigo No levantan Al oso Lo ponen en la red Sujetan la red Y levantan Entre todos El dinamómetro Si Bueno, es que depende De qué tamaño Sean tanitos Y De esa manera A mí Ves La masa Del oso O de la cabra O del ojo O de la cauna En botánico Por cierto Se hace poco No sé por qué También se hace Puede ser En la astrología De mamíferos O de reptiles O de peces Cada vez Siempre se miren Longitudes Hay que llevar Siempre una cinta métrica Para el caso De peces Se lleva una tabla Se miren Una tabla A los peces Una tabla Con una regla ¿Sí? Pero los Que son vertebrados Terrestres Casi todos Se miren Con cinta métrica ¿Bien? Cinta métrica Como la de costura Casi nunca se usa Flexómetro Tiene que ser eterna Es la más práctica ¿Bien? Para el trabajo de campo Bien Entonces Para medir la masa Se usa un dinamómetro No usa una balanza En campo No se usa balanza Se usa Para fauna O sea Se usa un dinamómetro Bueno Entonces ¿Qué me queda? Ah Está usando La pelota es no deformable La pelota es deformable El agua es deformable Tendríamos entonces Es deformable La botella y el agua Y además el agua Se puede mover Si le quito la tapa Cambia de lugar A ver si nada más Si no me voy a ahogar O voy a hacer un cochinero aquí Entonces El agua Es una materia Una forma de materia Que es deformable Vamos a ver Agua es si bien azul Porque es agua ¿Por cierto ¿El agua es azul? No No El agua es sin color Entonces ¿Por qué la pintan azul? Se ve bonita ¿Por qué no la pintan verde O roja? Entonces El agua es una Materia Materia Deformable Deformable ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? Que esté formable No, no es elástico ¿Quién se le dañe un líquido? Porque lo que le vamos a llamar líquido ¿A quién sabe que sea un líquido? Tengo aquí otro recipiente ¿Los conocen? ¿Qué es esto? Por cierto Este recipiente No es deformable A diferencia de este Este recipiente no es deformable ¿Qué tiene adentro? Gas Tiene gas Tiene gas Se parece al agua Vean Por cierto El agua siempre Gravita Está abajo de la botella La quiero poner arriba No importa lo que haga Siempre va a estar Abajo De lo que está arriba Por supuesto Lo mismo se ve con lo que está aquí adentro Pero aunque ustedes no lo crean Aquí también hay agua Donde no se ve nada Aquí arriba Aquí también hay agua Y no me refiero a las botitas Están pegadas en la botella Igual que aquí Hay La sustancia que está aquí adentro Esta que está aquí No se llama agua No es agua Aunque se parece al agua Esa es una sustancia Una sustancia Llamada Butano N-butano Aquí lo que hay es N-butano ¿Cómo es el N-butano? O no me entiendo Es el N-butano Es propano Ya me acuerdo Que es propano Es propano ¿Y cuál es el butano? El que sigue en tamaño Pues hay que ser más grande A ver Este es el Dijimos propano Se llama propano Propano Ahí está Propano N-propano Este está aquí adentro Para sacar el agua Le quito la tapa Y la Dejo gravitar Gravita ¿Cómo le hago Para sacar el propano De aquí? Tiene aquí una palanquita Para abrir una válvula Que permite que salga el propano Y lo hago ya ¿Sale? A ver ¿Tú ves que salga? A ver Vamos a ver Si no lo vemos Vamos a botarse el tipo El oído Cuando apunta la palanquita A ver Así 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 No No, no No se calla No se calla No, sí que se calla Guarda en silencio ¿Qué escuchas? Cuando abre la válvula A ver ¿Cómo suena? Que se callen ¿Cómo suena? Que se callen ¿Cómo suena? Así como cuando uno pide guardar silencio Guarda en silencio Guarda en silencio Guarda en silencio Se sale Aunque lo ponga yo Hacia arriba o hacia abajo El hecho es que Este líquido Cuando sale del recipiente Que es Sólido Ya no es líquido A diferencia del agua Es deformable Es deformable También es deformable Pero cuando lo saco del recipiente Tiene otra forma A la que le llamo como Gas Lo que tiene adentro ¿Qué es? ¿Y cómo está? Líquido Es el cómo está ¿Cómo es la materia? Sólida Líquida O gaseosa ¿Bien? Parece que tiene que ver Con cómo está Acomodada la materia Y eso hace entonces Que sea Sólida Y entonces Sea no deformable Y entonces cuando colisiona Se transmite movimiento Como ya vimos Pero también se transmite movimiento En las sustancias Que no son Sólidas Ya vimos que Estas De hecho Si le abro a tapa Se cae Se mueve Cambia Fluye Igual que Igual que cuando abro Este A estos dos Formalmente A diferencia del sólido O de los sólidos Les llamo A los líquidos Y a los gases Les llamo fluidos Pero para entender Por qué son fluidos Necesito entender un poco más Qué son los líquidos Y los gases Vamos a verlo Rápidamente ahorita ¿Cómo están hechos? ¿Cómo están hechos? Incluí en el grupo de Facebook Hoy Dos videos ¿Ya los vieron? Ya los vieron El primero ¿Cómo es? ¿Qué muestra? ¿Muestra qué? Unas palmeras movidas Ok ¿Qué más muestra? No, de las palmeras No muestra Estaba yo como a 300 kilómetros De la playa más cercana No, no El mismo de las palmeras A ver Vean el video Y oigan el audio Tiene audio por cierto Aunque no se ve muy bien Porque es una imagen acelerada Está pasada La imagen está rápido Ya los vieron Ya lo vieron El video de las palmeras Yo lo pongo en el audio No lo pongo en el audio Como está a diferente velocidad De la natural Se ve diferente No sé si se oye diferente Se alcanza a oír algo Pero no la veamos A su lado El video de las palmeras ¿Qué más se ve? Además de la vegetación Ya sé ¿Qué más se aprecia? No sé El movimiento Se ve Ven las nubes El movimiento ¿Qué más? También puede que mueven Con algún problema Bueno El movimiento real De los árboles No sé si se ve así Como El video está acelerado Son más cuadros Como que el viento Está soplando Hacia la derecha De la imagen ¿Pero qué más se ve? Que por ella se pasa a mí ¿Qué sería? Fíjense bien Recuerden que Dijimos que tenemos Que practicar la observación Observen bien Observen bien Se están quedando En el primer plano Que es el de la vegetación Pues a lo mejor El primer plano Se mueve más Ya lo vi No santo Porque yo lo grabé ¿Qué más se ve? Yo voy a dar una pista Está en el cielo No, no hay ovnis Tampoco hay pájaros Casi al final del video Casi en los últimos segundos Es en el cuadro Es en el cuadro No, no hay ovnis No, no hay ovnis No, no hay ovnis Yo sé que quiere estar en la playa Yo también Pero no es ese el video Que estamos viendo ahorita Es el de las palmas Se crea una nube Se crea una nube Se crea la materia De repente Se ven varias nubes Que no estaban De donde caramba salieron El agua ahí estaba Pero no la podíamos ver Lo que sucede es que El agua se empieza a agregar Está muy dispersa Las pequeñas partículas de agua Así como les dije Cuando la pelota La pelota azul Esa que usé yo Para rajarla Sobre ella Arrojaba la pelota de béisbol Y ver como Ya los plumones no caían Aunque la pelota de béisbol Era la que estaba colisionando Les mencioné que Esa pelota se deforma Y cada poquito de pelota Se mueve en diferentes direcciones Y se lleva un poco de movimiento Quizá el agua Aquí está así Porque está acumulada Pero podemos dispersarla O disgregarla De hecho puedo hacerlo La vamos a ver después por qué Si la caliento Por cierto No le pasó nada Ni a la botella No le vamos a ver por qué Pero si yo la caliento más ¿Qué sucede con el agua? Empieza la vía vapor ¿Y el vapor qué es? Agua Son pequeñas gotitas de agua Que se están dispersando Si se alejan Ya no las voy a ver Pero ahí están Eso es un gas La materia muy desgregada Que puede moverse Puede fluir Pero que no tiene una forma definida Y no es Y por lo tanto es deformable De hecho aquí arriba Arriba de las botellas que tienen agua Arriba de las botellas que tienen agua También hay agua Aunque no la vean En forma de esa agua En forma de gas O vapor Y vean Es deformable Entonces Los gases El agua El agua en forma de gas ¿Es un sinónimo gas y vapor? No Es una incomprensión Que a veces a los físicos Hacen camotes también Se confunden Llaman gas o vapor No es lo mismo El vapor es Son pequeñas partículas de líquido Disgregadas Mientras que en el gas Las partículas de esa materia Más parecidos a esta De la sustancia Están separadas Unas de otras Están completamente Indiegadas Los componentes de la materia En el estado de gas Por eso es que a estos Más que llamarles Los estados físicos De la materia Debemos llamarles Los estados Estos tres Son los estados De agregación ¿Cómo están agregadas Las partes que forman A la materia? ¿La depresión entonces Es mayor Entre las En el gas En el gas Las partículas Que forman A cada materia Están más separadas Y entonces Se pueden mover Cada una por su lado En el caso del líquido Están más juntas Se pueden mover Pero menos Ya es como Una Música Más No me gusta No, la canción es casi sólido Dicen pero pueden bailar En un ativo Mientras que no se olvidó Las partículas están juntas Muy juntas Ojo También se mueren También se mueren Pero está muy limitado Ese modelio Ok Y no solamente eso Permiten estos tres estados De agregación a materia Que la materia Interactúe con ella misma Una forma Un material Poder ser el propano Se junte con otro material Y ocupe un mismo espacio Por ejemplo Cuando yo abro esto Y sale el propano Por favor Así no Así Y sale el propano Se está juntando A lo que está aquí Que qué es Lo pueden sentir No No Muevan los brazos rápido Bueno Sí se sienten Y entonces sienten En el sentido opuesto Que algo colisiona Con ustedes Aquí hay materia Aunque no la vemos Y ese es el aire El aire está formado Por varias formas De materia Varios gases Yo aquí le estoy agregando Propano Es un tapete Responsable hacerlo No es muy sano Estar arrojando Propano Al mezclarse Con los demás gases No Contribuye Al cambio climático Y más grave Que el dióxido de carbono Bien En lo más sano Sería quemar El propano Dado que El efecto es distinto Ambos son graves Pero uno es más grave Que el otro Bien Regresemos esto Para terminar ya Esta parte Ok Entonces La materia se puede mezclar Se puede juntar Y se llaman mezclas Cuando juntamos Un, dos O más Sustancias Diferentes Cuando tenemos Dos O Más Para que no Parece que este es un 20 Le pongo la Tilde A la O Más Sustancias Duele lugar A que A una mezcla Y es por eso Que les pedí Que trajeran Una botella Con refresco Y coloro Esa botella Con refresco Que tiene Ya Saquen las botellas Ahí La verdad Que Vean Y es lo que Que tiene Decir que no Las agitaron En general Veo un líquido Si lo muevo lentamente Voy a ver Que líquido es deformable La reforma Bien ¿Qué tan deformable Es vuelta De deformable Traten de oprimir Las paredes De la botella Traten de oprimir Las botellas Con agua Muy diferente Bien ¿Por qué Esta parece No deformable Y esta sí ¿Y dónde está El gas? Yo veo un líquido Aquí arriba ¿Está el gas? ¿Dónde está? A ver Yo no he mencionado Esa palabra rara Así como No habla De energía todavía Ya definimos Energía Ya podemos hablar De energía Sabiendo De qué Estamos hablando No puedo usar Palabras Que no hayamos Definido Para efectos Del punto Está prohibido Pecado Semana de miedo No Entonces Aquí hay un gas ¿Hay más gas? Solamente Se hace Evidente Lo puedo ver De dos maneras Uno Si lo agito Por eso les he dicho Que no lo agiten Pero si lo agitan ¿Qué sucede? Se empiezan a formar Burbujas De aire No es aire Es gas Bueno El aire es una mezcla De gases Diferentes Así como aquí tengo Propano Y aquí tengo agua Son dos líquidos Diferentes También Le abro la llave Y sale Propano Gas Y ya vimos Que hay Agua gas La que forma Las nubes Y la que no vemos Aquí en la botella Pero hay además Aquí otro gas El cual Lo puedo ver Si simplemente Aflojo la tapa Y dígame De donde sale Puedes un agitete Ahí está De donde salieron De donde estaban Mezcladas con el líquido O mezcladas con el agua Entonces No, no son diablos Es gas Entonces Lo que veo Es que se pueden mezclar Ya me hicieron En una sesión anterior Cuando estuvimos En el laboratorio Y trabajaban Les di unas botellas Con agua Y otras con etanol Y me dieron Las dos La masa De cada una de ellas Midieron volúmenes De cada una de ellas ¿Si las mezclaron? No ¿Te acuerdas que se las? No, pero si Si midieron La La masa ¿No? Si midieron el volumen ¿No? Si midieron el volumen Si Si midieron el volumen Dije Mira tanto de agua Porque estábamos viendo Cantidades Ah, sí Si fue eso Lo que no hicimos Son mezclarles Pero ustedes Pueden mezclar Agua con etanol De hecho El que normalmente Compran en la farmacia Para uso Medicinal Para desinfectar heridas Etcétera Es etanol Mezclado en agua Eh No me metas La rueda Todavía Entonces El etanol Se mezcla Con el agua Y forma La mezcla Se pueden distinguir Los dos componentes Si ustedes Mezclan etanol Con agua ¿Pueden distinguir Etanol del agua? No No A eso se le llama Solución Una solución Una solución Es una mezcla De sustancias Diferentes En las cuales No se pueden distinguir Los componentes Las sustancias Individuales No se pueden distinguir Es una solución Si yo puedo Distinguir Algunos de los componentes Entonces Ya no es una solución Se llama Una Suspensión Suspensión Es otra mezcla Donde se identifican Los componentes Con componentes Con componentes Identificables Al menos alguno de ellos Tal vez no todos Pues alguno de ellos Bien Es una sustancia También es una mezcla Pero no están Íntimamente Juntos Las dos sustancias O las n sustancias Por lo que se pueden ver En el caso De una solución Los componentes No deben Identificarse Y si eso se vería Que están Íntimamente Uniendo ¿Cómo? Ah Exacto Esto es otro detalle Que tenemos que tener Muy claro Algo de eso Es que una solución Es una mezcla homogénea Y una suspensión Es una mezcla no homogénea Mentira Homogéneo se refiere A la distribución De materia En el espacio Y yo puedo Una suspensión Tenerla Distribuir Los componentes De manera Equivalente En todo el espacio Entonces va a estar Homogéneamente Distribuidos Los componentes No puede ser Una mezcla Homogéneas Homogéneas Una solución Y una no homogénea No suspensión De hecho Podríamos Distinguirlas O diferenciarlas Porque una solución Una suspensión Se identifica Por el efecto Pindal Búsquenlo Es el efecto Pyndal Es lo que nos Identifica una suspensión Cualquier cosa Que presente Efecto Tindal Es una suspensión Dice ¿Es el fenómeno físico Encarnado de que Las partículas Corloventales En una disilusión O en gas Sean visibles Al dispersar La luz Por el contrario, las disoluciones verdaderas y los gases sin partículas son transparentes, pues prácticamente no dispersan la luz. O sea, no son de minimales. Luego lo vamos a ver. Vamos a ver el ejemplo. Bien. Bueno. Entonces, la materia se puede encontrar en tres estados de agregación, principalmente diferenciables o distinguibles. Sin embargo, hay lo que podríamos llamar estados intermedios de agregación. Por ejemplo, un sólido decimos que es no deformable. Los gases y los líquidos son deformables. La pelota azul que deformé es sólida o líquida. ¿Los tejidos blandos animales son sólidos o líquidos? Por ejemplo, ya entendí. ¿Ya? Ya. Dice que un ejemplo es cuando tenemos el coche apagado y luego cuando lo prendemos, y los faros también como estas pelucitas, como en polvo, que son partículas que hacen por nivel efectuatilidad, porque absorben la luz. De hecho, dispersan la luz, reflejan la luz, no la absorben, la reflejan. La dispersión es una especie de reflexión. Te regreso con... También dice que nos explica por qué el cielo es azul. Bien. Bueno, ya para terminar esta parte de aquí. Entonces, mucho cuidado porque ahí están los intermedios de la materia. Y la materia viva, los seres vivos, no son sólidos necesariamente ni líquidos ni gaseosos. O sea, no pueden tener componentes así. Por ejemplo, sólidos, el tejido óseo. Líquidos, muchos fluidos biológicos. Gases, la luz del intestino, las vías aéreas, la vejiga natatoria de los peces. Y de otros organismos tienen espacios aéreos, llenos con gases. Y hay los otros tejidos. ¿En qué estado de regación están? Son estados intermedios. Mencionaste una palabra, hablaste de plasma. Plasma, plasma, plasma. Voy a plasmar aquí la palabra plasma. ¿Qué es el plasma? Pero en física, no en biología. El plasma y la biología son fluidos. Alguno de ellos, por ejemplo, es el que corre por el tejido. Le llamamos tejido sanguíneo. El soporte del tejido sanguíneo es el plasma sanguíneo. Que de hecho es una mezcla. Es una suspensión de diferentes sustancias en agua. Hay algunas que no se ven. Si forman solución real con el agua. Por ejemplo, todo lo que son las sales minerales. Sodio, potasio, glóbulo, etc. Se disuelven perfectamente en el agua. Ah, déjenme atender esto. Como mencionaste plasma, me faltó aquí una parte. Me faltó una parte. De las botellas que están con refresco o con agua mineral. ¿De dónde están saliendo esas burbujas, ese aire o ese gas? Está disuelto en el líquido. Está mezclado íntimamente con el líquido. Por eso no se ve. Entonces, podemos tener soluciones de líquido en líquido. El agua se mezcla con el etanolíquido. El agua líquida con el etanolíquido. Podemos tener mezclas de gas, como el CO2, gas, mezclado con el agua, que son las bebidas gaseosas. Es dióxido de carbono en gas disuelto en el agua. No es dióxido de carbono líquido. No. Es dióxido de carbono gaseoso, mezclado entre las partículas líquidas del agua. Suena muy loco, ¿verdad? Así la realidad es loca. Decía Akira Kurosawa. Si ya está el japonés. En un mundo de locos, solo los locos están cuerdos. Así es que sean locos. No tontos. Es diferente. Hay que ser locos, no tontos. ¿Habrá mezcla de gas en gas? La muestra. Es una mezcla de gases. Oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, agua en estado de gas. Que cuando se junta, se condensa y da lugar al agua líquida. Bien. ¿Hay mezcla de sólido en gas? ¿O de gas en sólido? Sí. Y el proceso se llama absorción. Los gases se mezclan con los sólidos también. Los líquidos en los sólidos. Se mezclan. Y los sólidos con los sólidos. Se llaman aleaciones. Bien. Ok. Bien. Regresemos a la palabra plasma. Decía yo, el plasma, de hecho, es una mezcla en agua, de gases, como dióxido de carbono, como oxígeno. ¿Mezcla de gases sin agua? Sí, mezcla de gases sin agua. El agua, el líquido de carbono se mezcla en el agua. El oxígeno, el O2, se mezcla en el agua líquida. El nitrógeno de la atmósfera, el N2, se mezcla en el agua líquida. Se mezclan gases con líquidos. Se mezcla el etanol con el agua, así, se toma sus copiosas. Y entonces, esto en el plasma, los agarra el alcoholímetro y se va en el parito. ¿Vosotros hay que mejor? Le enjareta en el cargo al conductor designado. Más bien, resignado. Aunque esa noche no va a tomar. ¿Bien? Ok. ¿Qué es el plasma en física? No es ese plasma sanguíneo, no es el citoplasma. El citoplasma es también una mezcla. Esto es plasma. Esto es plasma. ¿Qué es? Es un gas. ¿Y entonces por qué si es un gas le dicen plásico? Porque los físicos no saben física. Dicen, ah, es que el plasma es un gas ionizado. Gol. ¿O es un gas? ¿Cuál es un gas? Ah, es que es un gas ionizado. Ok. Correcto. ¿Qué crees? ¿Conoces el agua? H2O. ¿Qué crees que le pasa también esto? Se ioniza. Y es más. Ah, pues, pues, qué sé yo, no es agua. Eso es protones, los auxilios. ¿No te gustó así? Perfecto. Este, más H2O, me va a dar H3O positivo. Agua ionizada. Entonces, si tú dices que el plasma es un cuarto estado de la materia porque es un gas ionizado, pues hagamos a los quichos ionizados un quinto estado de la materia. Me parece justo en demanda de los derechos del agua. Creo que debemos concebir modelos lo más coherentes y simples para describir los naturales. Sí, si hoy ya me escucha un físico, me va a querer quemar la leña verde. Me va a querer convertir en plasma. Pero, eso es la ciencia. En la ciencia, todo se tiene que objetar, todo se tiene que cuestionar y se tiene que llegar a la mejor explicación posible, verificarlo. Entonces, ¿cómo se llama cuando el estado es sólido y líquido? No, es también que el plasma. No, es el, hablamos actualmente de estado polaridad de la materia. La cual es una interacción entre diferentes formas de materia. Pueden ser sólidos con líquidos, se dan mezclas principalmente. Y a veces se da dentro de una sustancia que no está mezclada, a esa sustancia no mezclada, le llamamos sustancias puras, que casi no existen en el universo, más que de manera artificial es por los humanos, que modifican el agregado de los componentes y el comportamiento físico y a veces químico también de los grupos. Finalmente llegamos a la conclusión de que la realidad es muy compleja. Y lo que hacemos a través de esta herramienta del conocimiento, que es la física, tratamos de hacer, de construir modelos que nos permitan hacer interpretaciones parciales de la naturaleza para irla entendiendo poco a poco. Comenzamos con modelos simples y luego vamos entrando. Ya que entendemos mejor cómo se comportan los modelos simples, podemos ir buscando cómo se comportan modelos más complejos. Y es lo que vamos a hacer, estamos haciendo desde el primer día de clases y lo continuaremos haciendo hoy, lo continuaremos haciendo mañana. Nada más antes de retirarnos, una última indicación para la evaluación de mañana. Gracias.